La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús ¡Gracias! Y en la carnalidad, una iglesia carnal desarrolla carne porque el designio es carne. Piensa en las cosas de la carne, en las obras de la carne. En los sacrificados los ídolos veíamos que eso es lo que pasaba con ellos. Eran hermanos y hermanas que batallaban con la idolatría, con la comida, con la parte sensual. Eso es algo que pasaba en la iglesia primitiva, que podría pasar el día de hoy. ¿Cómo podemos desarrollar una iglesia más espiritual entonces? Entonces, ¿se puede desarrollar una iglesia más espiritual primero que tenga conocimiento? Este seminario es una, yo le llamo, sobredosis de conocimiento. Porque si hoy en día que estuvimos desde la mañana y si Dios nos da vida y salud hasta la noche, ¿cuántas horas es como estar viniendo a la iglesia todo un mes o dos meses? Es una sobredosis. Entonces, es muy bueno que usted en su casa tenga el hábito de estudiar su Biblia. Y que estudiando su Biblio vea lo que aprueba Dios y lo que Dios desaprueba. Fíjate que ahí en primera carta de Corintios, ahí dice también el capítulo 10. Fíjate qué sucede con ellos. Primera carta de Corintios en el capítulo 10. Habla acerca de lo que pasó con ellos. Fíjate cómo dice primera carta de Corintios en el capítulo 10. Habla del pueblo de Israel, fíjate. Fíjate cómo habla del pueblo de Israel. Dice así. Primera carta de Corintios en el capítulo 10. En el versículo 6. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. El Antiguo Testamento se escribió para nuestra enseñanza. Y podemos ver a través del Antiguo Testamento lo que era el pueblo carnal y el pueblo espiritual. Cuando no había conocimiento, el pueblo pereció por falta de qué? Conocimiento. Pero cuando había conocimiento, el pueblo era bendecido. La ignorancia es maldición. El conocimiento es bendición si obedeces, porque si desobedeces es maldición. En este caso, ellos pensaban que estaban haciendo bien. Fueron idólatras, se levantaron, comieron, bebieron y jugaron. Así puede pasar con una iglesia. Pueden estar comiendo, bebiendo, jugando y pensando que le agradan a Dios. El conocimiento lo que hace es que aclara, define, detalla lo que está bien y está mal. Entonces, si usted estudia su Biblia, si usted estudia y estudia, estudia, estudia y conoce y conoce y conoce y se profundiza en la Escritura, usted va a ir creciendo para caminar correctamente con Dios. Porque ayer cuando hablamos de este concepto de la inteligencia, el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría y el hacer, todo esto tiene que ver, para que uno pueda hacer, tiene que obedecer. Una iglesia que conoce y no obedece es rebelde. Una iglesia que conoce y obedece es una iglesia que agrada a Dios. Una iglesia que conoce y desobedece trae sobre sí la ira de Dios a los hijos de desobediencia. Pero una iglesia que obedece después de conocer es una iglesia que recibe bendición. Entonces, ¿qué debería yo de conocer? Pregunta el hermano. ¿Qué debería yo de conocer? Yo debería de conocer la voluntad divina. Es lo que debería de conocer, la voluntad divina. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco la voluntad divina, sé lo que debo y no debo de hacer. Ustedes cuando no sepan si algo está bien o mal, estudien en su Biblia. Y después pídanle a Dios y Dios les dará sabiduría. Si alguno tiene falta, ¿de qué? Sabiduría. Pídala ¿a quién? A Dios. Pero, una cosa puedes hacer para ver si tú eres carnal o espiritual. Si lo que haces te da vergüenza que lo sepan los hermanos, no es buena señal. Lo que harías, ¿lo harías en público o en frente a los hermanos? Si dices no, no es buena señal. Indica que te da vergüenza. Y la vergüenza la puso Dios en el ser humano para que el ser humano entendiese cuando algo está bien o está mal. Tú fíjate, el niño pasó aquí y le hablé yo. Se llenó de vergüenza. Antes de que le hablara estaba caminando, se llenó de vergüenza y luego se fue para allá. Uno a veces anda en un camino y necesita que alguien le diga que está mal. Y espera que tenga vergüenza para que lo deje de hacer. Porque si no lo deja de hacer, es un gran problema. Entonces, ¿cómo sabemos que la iglesia es carnal o espiritual? ¿Y cómo podemos desarrollar? Primero, conocimiento y luego entendimiento. El entendimiento es importante porque el entendimiento es, entiendo lo que dice Dios. A ver, ya no hay Apolos el día de hoy. ¿Pero qué sería un ídolo en Ecuador? ¿Puede ser? Ándele, ¿puede ser? ¿Puede ser? Es una pasión que se puede desordenar. Entonces, ¿qué sería un ídolo? ¿Ah? ¿El trabajo? Entonces, uno tiene que ser medido en esa parte. Entonces, cuando hablamos del entendimiento, ¿qué está bien y qué está mal? Que Dios nos da entendimiento. Y la sabiduría es la aplicación. Bueno, ya aprendí. A ver, tal vez a alguno de aquí le gustaba bailar. Ya oí que dijo el hermano que no es correcto. Vaya a buscar a su Biblia y vea cuándo, cuántas veces bailó el pueblo de Dios. Vea, ¿qué pasó cuando bailó Herodías? Y vea si bailar es algo espiritual o carnal. Entonces, ya que tú lo ves, pides a Dios entendimiento y entonces lo empiezas a aplicar. El espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Esto es, una vez, hay una parte en México que se acostumbra a una bebida que se llama sangría. ¿Qué es la sangría? Tiene un poco de vino. Y entonces, una vez llegamos a un restaurante y empezaron a beber los hermanos. Y yo me le quedé viendo la sangría y dije, ¿qué es esto hermano? ¿Sangría? Y yo dije, pues me dio tentación. ¿A qué sabrá? Y la agarré, pero yo siempre tengo que olerla antes de probarla. Y le hago, y percaté que era vino. Y dije, esto no está bien hermano. Dice, ah, es un poco de vino. ¿Cómo para Timoteo? Le digo, no. Mira, en el primer siglo, se tomaba vino, no fermentado, sino jugo de la vid, para el estómago. Para purificar el estómago. Se tomaba el jugo de la vid, se echaban las cisternas para desinfectar. O, en este caso, para que la bacteria se muriera. Pero no, tú no estás tomando para tu estómago. O sí. No. ¿Estás tomando por qué? Te relaja, dice la hermana, te relaja. Entonces, ahí el requisito es no dado al vino para el anciano, dice el hermano. Pero es que yo todavía no soy anciano. Sí, pero, fíjate, vamos para allá. Si usted no puede controlar una copa de vino, ¿qué más no puede controlar? ¿Y qué ejemplo le da sus hermanos en la fe? Porque imagínate, la hermana acaba de bautizarse, un ejemplo. Y ve que todos están tomando sangría. ¿Tú crees que no le va a gustar? Si ellos toman, ¿por qué ellos no? Y entonces, una iglesia espiritual es una que obedece tal y como recibe la enseñanza de Dios. En Efesios capítulo 5, en Efesios capítulo 5, miramos lo que dice en cuanto al Señor Jesús. Efesios 5, leamos ahí, como dice Hebreos, perdón, capítulo 5. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía liberar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. A ver, les voy a preguntar, ¿cómo aprenden sus hijos la obediencia? ¿Mande? Pero, ¿cómo le enseña a usted que obedezca? Corrigiéndolo. ¿Qué ha hecho para corregirlo, hermano? ¿Le pega? No, pero ¿les pegó o no les pegó? ¿Eh? ¿Y por qué no le pegó? ¿Por qué le pegó? ¿Ok? ¿Le estás enseñando a qué? A obedecer, algo que se aprende, hermanos. El niño le pegas de pequeño, dice, ok, no obedece y me pegó. El dolor que siente el niño no es grato, pero le hace aprender. La próxima vez que le quiera mentir va a decir, si le miento a mi madre, ¿me va a qué? A dar, ¿y más qué? Duro. ¿Cómo Dios nos enseña a que aprendamos la obediencia? Fíjate, fíjate cómo dice la primera carta de Corintios, capítulo 11, en el versículo 29 y 30. Primera carta de Corintios, capítulo 11, 29 y 30. Fíjate cómo dice ahí. Primera de Corintios, capítulo 11, 29 y 30. Fíjate cómo dice ahí la palabra de Dios. Dice, leeré el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Más siendo juzgados somos castigados, ¿por quién, hermanos? Por el Señor. Esto es, a veces, oyes el sermón, no lo haces y Dios, ¿qué? ¿Vas a entender o no? A ver, ¿quién ha sentido alguna vez la reprensión del Padre Celestial? Sí. Dice que no somos bastardos, sino que somos hijos. ¿Qué es un bastardo? Una vez llegó una hermana bien triste y dice, semana, yo no sabía que yo era eso. Le digo, ¿por qué? Dice, porque el bastardo es el hijo que se tiene fuera del matrimonio. Y si tu mamá quedó embarazada y no estaba casada, pues tú eres bastardo. Entonces, ¿qué es bastardo? No es reconocido por papá y mamá. Y Dios es un Padre Celestial y nosotros somos hijos. Si se nos azota, porque Dios al que ama disciplina, Hebreos 12, 6. ¿Por qué Dios nos castiga? ¿Para qué aprendamos qué? La obediencia. Un hombre espiritual, una iglesia espiritual, salen en una iglesia que obedece. Hay iglesias que van a cuestionar. Hermanos que van a cuestionar por carnales. Y hay unos que, aunque les pegues, se aferran. Había un hermano que dice que ya sabía que su mamá y papá le iban a pegar. Corría y se ponía unas revistas. Y llegaba y decía, pégame, duro. Y le pegaba y no le dolía porque las revistas protegían. Entonces, ¿qué pasa? El Padre corrige, disciplina porque ama. Dios, cuando ve que somos carnales, nos disciplina. A veces tú te preguntas, pero ¿por qué no me va bien Dios? ¿Por qué no salen las cosas como yo quiero? ¿Qué estás haciendo? Por eso dice aquí, en el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos. O sea, yo me examino y digo, ¿qué no estoy haciendo bien? ¿Soy mentiroso? ¿Soy ávaro? ¿Soy idólatra? ¿Soy maldiciente? Yo me examino cuando me va mal. Y me pregunto, ¿por qué? Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados como por el Señor. Esto es, el Señor también nos, ¿qué? Disciplina. Y, a ver, levante la mano a quien le pegó a sus papás. Nada más años. Bien duro, ¿a poco no? A ver, cuando uno está chiquito, llora, grita, duele. Pero ya de grande dices, gracias a mi Dios, que mi papá, ¿qué? ¿A poco no? Pero duele. Porque el aprendizaje es algo que suele. Para llegar a obedecer, a hacer, tenemos nosotros que, ¿qué? Que aprender. ¿Y cómo se aprende? Si yo quiero ser espiritual, primero aprendo el conocimiento, luego aprendo la práctica, la obediencia. No es fácil, miráte, si un hermano tiene ahí negocios medios fraudulentos, va a tener que dejar ir dinero, no es fácil. Pero eso es obedecer. ¿O no es cierto? Eso es obedecer. Entonces, nosotros obedecemos, ¿por qué? Porque de esa manera glorificamos a Dios que está en los cielos. Y una iglesia espiritual es una iglesia que obedece, una iglesia carnal es una iglesia que desobedece. Y reiteramos, en una iglesia, la palabra es nuestra lámpara. Si la palabra no está en el camino, vamos a tropezar. Y vamos a estar en tinieblas. Y fíjate cómo dice la primera carta de Juan, primera carta de Juan en el capítulo 1, cuando habla de estar y no estar en tinieblas. Primera carta de Juan, capítulo 1, vamos a leer ahí, en el versículo 5. Primera carta de Juan, capítulo 1, en el versículo 5. Fíjate, cómo dice ahí la palabra de Dios. Dice. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es la verdad? El conocimiento de la Biblia. Si yo no lo practico, si tú no lo practicas, si nosotros no lo practicamos, estamos mintiendo. Y no practicamos porque es algo que Dios pide. Pero, síguele leyendo, versículo 6, 7. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No quiere decir que vamos a ser perfectos porque vamos a pecar, pero el hecho de que andemos en la luz, nos va a limpiar de pecado. Porque no perseveramos en el pecado para que la gracia abunde. Comete uno un error, se pone bien con Dios. Pero no vas a cometer un error. Yo lo veo desde el punto de vista de lo que dice la Escritura. Dice la Escritura, vamos a visualizarlo como un automóvil. Y el automóvil va en la carretera y de pronto entra en terracería y hay mucho lodo. Y entonces la llanta se estanca. Eso es el pecado. Pero si tú te quedas ahí, se va a ir hundiendo el carro. Tienes que salirte de ahí. Hay hermanos que llegan al pecado y ahí se quedan. Se paralizan. Se sumergen. Y viven en el pecado. ¿Y la paga del pecado es qué? Pero si sales, ¿qué haces? Vas y lavas el carro. Y sigue corriendo el carro. La cosa es practicar la verdad. Porque si andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si practicamos la verdad, hermanos. Fíjate cómo dice ahí en el capítulo 2 de Juan. Ahí mismo. En el versículo 3. 2, 3 de la primera carta de Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo digo? Si yo digo, yo conozco a Dios. Yo tengo conocimiento. Dice, si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como el que anduvo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo digo que le conozco y no guardo su palabra, soy mentiroso. Una iglesia carnal es una iglesia mentirosa. ¿Por qué estamos recibiendo una sobredosis de conocimiento? Estamos hablando conocimiento, 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 conocimiento. Porque es la luz. Pero si luego no la vas a obedecer, te vas a caer. El conocimiento va creciendo. El conocimiento emanece, pero el amor que edifica. Entonces, yo tengo que crecer, crecer, crecer. Pero, tengo que aprender a obedecer. ¿Qué está mal en mi vida? ¿Qué está bien en mi vida? ¿Qué está mal en mi vida? ¿Qué está bien en mi vida? Si yo aborrezco a una hermana, ¿está bien o está mal? Lo sabemos, lo practicamos. Porque a veces aborreces a un hermano o hermana y le metes la zancadilla para que le vaya mal. A veces la aborreces y no la quieres saludar. Ahora, hay hermanas que se enojan con otra hermana y viene la hermana caminando aquí por el pasillo. Y viene la hermana y no la saluda, se da la vuelta. Eso no es andar en luz. Si andamos en luz, nos perdonamos unos a otros. El hermano sabe que la iglesia, que el testimonio, que el obedecernos se encuentra solamente en forma pública. Todo el tiempo lo está el hermano obedeciendo. Todo el tiempo está el hermano obedeciendo. Aún en lo secreto de su cuarto está obedeciendo. En el corazón y en la mente está obedeciendo. ¿Por qué? Porque esto es lo que le agrada a Dios. Regresamos al punto. ¿Cuántos de ustedes quieren ser espirituales? ¿Qué tenemos que hacer? Llenarnos de conocimiento. Pero cuesta trabajo. Me dijo un hermano, es que hermano, yo leo y no le entiendo. Me duele la cabeza. Pues tómese una pastilla para que se le quita el dolor. Usted tiene que aprender a leer, formar un hábito de lectura. ¿Por qué? El salmista dice, en el Salmo 1, que en la ley de Jehová medita de día y de qué. Entonces usted, léale. Así como estamos así con el teléfono a veces, Azira. ¿Tú en el teléfono estás así? ¿A poco no? Así esté con la Biblia, así mire, dándole vuelta a la hoja. Lea. Lea. Si usted tiene un año en la iglesia, ya debe haber leído toda la Biblia. Yo tengo así como un calendario, hermanos, que le di a la iglesia, para que lean la Biblia toda en un año. Y, ¿sabes qué hice con la iglesia? Porque había unos bien flojos. Pusimos un cartelón con el nombre de todos los miembros. Y así como iba pasando la semana, llegué al miembro y ponía la X. Ya leí esta parte y ponía. Y había unos que no ponían la vergüenza de ellos cuando, híjole, ya se dieron cuenta que soy un flojo y no leo. Porque tenemos que tener la costumbre de qué? De nosotros. Leer. Estudiar. Conocer. Es parte de lo que tenemos que aprender. Conocimiento, 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 conocimiento. Por ejemplo, ¿será verdad que los dinosaurios existieron? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, cuando uno conoce, se forma un hábito de lectura. ¿Cuántas veces crees que leemos al día? ¿Cuántas horas, hermanos? ¿Tienes que tú leer todo el tiempo? ¿O cuántas horas pasas en el teléfono? ¿Cuántas horas pasas viendo la tele? ¿Cuántas horas pasas platicando con la vecina? ¿Cuántas horas pasas...? Tienes que aprovechar y leer, leer. Porque así recibes conocimiento. Y luego, orar, orar. Pero luego, lo que es importante es obedecer. Porque cuando uno obedece, se hace una iglesia espiritual. Porque si no obedeces, no vas a ser espiritual. Y no solamente se ve mal que no obedezcas. Sino la gente te ve que no obedeces y eres un mal ejemplo como hijo de Dios. Por eso, tienes que obedecer, mi hijo. ¿Vas a obedecer o no? Oye, te hablo a ti. Oye, ¿vas a obedecer sí o no? Obedece a tu mamá. Y obedece a tu papá. Porque si no los obedeces, ¿qué pasa? ¿Vas a llorar? Entonces, ya es momento de que usted se vaya con su mamá. O que lo cargue yo. ¿Quiere que lo cargue? Exactamente. Entonces, fíjate que interesante, hermanos. Tenemos que aprender a obedecer. Y eso es lo que hace una iglesia espiritual. Que obedezcamos. Imagínate, una vez había un hombre que criticaba a la iglesia. Y pasaba con su camioneta y bocina. La iglesia de Cristo son unos hipócritas. Todos son esto y son esto y son esto y son esto. El predicador hizo lo siguiente. Dijo, ¿cuál era el negocio de este hombre? Vendía cerdos. Fue a la granja de los cerdos. Dijo, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Usted es el predicador? Claro. Mira, yo quiero comprarte un cerdo. Y vea, claro, pásele, pásele. Y le enseñó un cerdo. Cuesta tanto. Dice, guau. Un poco caro. Dice, sí. Dice, pero si no quiere gastar tanto, tenemos otros cerdos atrás. Y se los lleva. Más feos. Más flacos. Más baratos. Dice, ¿qué le parece? Híjole, pero todavía. Ah, pero tengo unos más feos. Están enfermos, pero véngase. Y lo lleva atrás de la granja. Y le enseña al cerdo más feo de todos. Horroroso. Y le dice, ¿sabes qué? Estos te voy a comprar. De veras, sí. Dame todos. Pero nada más que necesito tu camioneta. ¿Para qué? Para llevármelos ahí. Sí, sí, se la presto. Lo suben. Ok, ahora, ¿cómo se prende la bocina? ¿Para qué? Para irle diciendo a toda la ciudad que aquí compre estos cerdos. Dice, porque eso es lo que tú haces. Tú escoges el más mal ejemplo de la iglesia y promueves mala reputación de la iglesia. Pero, ¿por qué no agarramos al hermano que se está esforzando? ¿Verdad que no hacemos eso? El incrédulo siempre va a buscar cómo hacerle para excusar sin obedecer el evangelio. Pero, si todos obedeciéramos, ¿no sería esto hermoso? Y repito, si todos obedeciéramos, ¿no sería hermoso, hermanos? Que fuese una iglesia santa, pura, ¿y qué? Y sin mancha. Sería una iglesia hermosa. Una iglesia en la cual podríamos nosotros continuar caminando conforme a qué? A su voluntad. ¿Cómo desarrolla una iglesia espiritual? Conocimiento. Mira, yo, hay iglesias de Cristo que yo doy seminarios. Así como este día, lo doy en tres, cuatro, cinco días, seguidos. No, si aquí tú te estás durmiendo, ya no aguantas. Seguido, con tareas, con exámenes, así, vámonos. Y hay iglesias que dicen, ¿sabes qué? Nos gustó porque es una sobredoces de conocimiento. Ven el año que viene y pregúrate toda la semana. Digo, ¿qué no me van a aguantar? Dicen, si aguantamos, y si aguantan. Y ahí están, mira. Toman café y están. Pero están. Porque son sobredosis. Esto que hace la iglesia fue bueno. Yo sé que han decidido, ah, el hermano fue mucha clase, que nos dio un descanso de 20 horas. Pero si no, son 24 en el día. Entonces, esto es bueno, pero es pesado. Pero ya que lo recibes, te toca ahora, ¿qué? O-B-E-D-E-C-E-R. Es importante, O-B-E-D-E-C-E-R. ¿Ok? Voy a dejar 10 minutos para preguntas. Porque el calor, aquí yo me siento como el cuy. Rostizado. Pero ánimo, hermanos, ¿amen? Si yo no me aguito, que no se haya acostumbrado menos ustedes. Ok. Preguntas por 10 minutos antes de tomar el próximo descanso. ¿Preguntas? A ver, hermana. Cuando los hijos son grandes, ¿se les puede pegar? Ya no. ¿Usted se contestó? Miren. Uno tiene que aprovechar cuando son pequeños para infundirles el temor de Dios y el miedo. Mira, mi hijo tiene 14 años y mide cerca de 1.90. Es alto. Entonces, antes de los 10 años, yo a mi hijo todavía le podía dar. Pero si yo le pego todavía ahorita, me va a descontar. Entonces, pero tienes tiempo cuando son pequeños para que te respeten. Yo lo regaño todavía y se agüita así todo agüitadillo. Te dije que esto qué, y ya está. Entonces, ya de grandes, la táctica de pelearles no funciona. Porque los vas a provocar a ira. ¿Me entiendes? La pregunta es, ¿hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? Porque tienes que llegar al momento que les hablas como personas. Yo a mi hijo ya lo trato como adulto. Usted ya es un hombre, ya lo regaño así como un adulto, como un hermano, porque también es mi hermano en Cristo y nosotros tenemos un Padre Celestial. Yo no lo puedo estar golpeando, azotando. Pero, cuando era chiquito le di. Yo tenía una cuarta, ¿saben qué es una cuarta? Lo que hace, me lo regaló un hermano del Norte de México. Es como un látigo de piel para los caballos. Y yo en la casa la colgaba ahí la cuarta y le pegué nada más una vez con la cuarta. Y duele, ¿eh? Entonces ahí la tenía. Yo nada más, cuando lo veía le hacía punto arreglado. Pero cuando hacía mal tenía que pegar. ¿Por qué? Porque le infundes el temor de Dios. La vara corrige al muchacho. Dice la Escritura. Si no hay vara, te va a avergonzar. Avergonzará a su madre cuando sea grande. Entonces hay hijos que no respetan. Hablan a la mamá como si fuera la hija. Y ya los patos le tiran a las escopetas. No, uno tiene que... O sea, ya de grande es normal. Tiene uno que hablarles. Pero de chiquitos, mira. ¿Qué edad son tus hijos? ¡Dale! ¿O fue la del teléfono? Ánimo, mija. Ánimo. Muy bonito su vestido. Ánimo. Pero obedezca a su mamá. Porque si no, mire. Porque, mana, si no le pega ahorita, hay niños, son bien berrinchudos, hermanos. Van a la tienda, quieren algo, se echan al suelo. Ah, mi esposa le hizo eso, calé, una más una vez en la vida. Se echó al suelo y mi esposa ahí lo dejó y se fue. Punto arreglado, no volvió a pasar. Pero, ¿qué hace la mamá? ¡Ay, párate! Por favor. No, que párate, por favor. ¡Quiero esto, quiero esto! No, espérate. Si tú le cumples sus caprichos, va a ser dolor de cabeza toda la vida. Y luego, esa niña va a ser esposa de un hombre. Y el hombre no le va a cumplir sus caprichos. Y va a decir, ya no quiero estar casada, mamá, porque ella no me cumple y yo quiero vivir contigo. Le conviene estar contigo porque tú no le pegas. Pero el hombre, ¿qué? Tampoco le debería de pegar, pero tampoco la va a consentir. Entonces, aprovecha, hermana. Ahorita que está chiquita, aprovecha. ¿Ok? Que te den duro. ¿Sí o no? ¿Va a obedecer o va a tirar teléfonos? ¿Ya no? Ok. Muy bien. Preguntas más. Gracias. No, yo sé que no fue tu culpa, por eso no te regañamos, pero que te pegue tu mamá de todas maneras. Muy bien. ¿La dependencia emocional? ¿La dependencia emocional? Bueno, no está en la clase, pero lo voy a explicar. Hay cuatro tipos de apego. ¿Ok? Hay cuatro tipos de apego. Uno se le llama, déjame ver aquí, uno se le llama el apego seguro, esta es otra clase, otro se le llama el apego ansioso o ambivalente. Un apego sucede cuando dependes totalmente de alguien. a veces el niño que sucede no confía en sus cuidadores y tiene una sensación constante de inseguridad. Por ejemplo, yo estaba dándole consejería a una pareja y dice la hermana es que yo siento que él no me quiere. Dice hermano, yo le digo que la quiero pero ella dice que no la quiero y yo siento que él no me quiere. ¿Por qué? Dice hermano, mire los textos que le mandé, te quiero, te quiero. Dice, no, es que ahí no me dice te quiero porque la mujer que tiene apego ansioso no es suficiente, es una mujer de alto mantenimiento. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que decirle te quiero y ponerle emojis, un corazoncito, un abracito, una fotito, de veras, para que crea que la quieran, es gente que anda buscando mucha atención, es gente que agarra al gato y lo abraza tanto que lo ahoga y cuando una mujer tiene apego ansioso, así es, cree que nadie lo quiere y entonces el hombre lo anda siguiendo para todos lados y qué estás haciendo y dónde estás y por qué no me abrazas y por qué no has, entonces eso no es buen apego, es una dependencia emocional de alguien, eso no es bueno. ¿Ah? ¿Ah? Exactamente, o pegó dos, no sé, porque es apego ansioso, es un apego malo, el apego ansioso es la dependencia emocional de alguien más y a veces uno con sus hijos los desarrolla de esa manera, entonces hay que tener cuidado. Sí, entonces, ¿cómo se quita? Esto ya es otro seminario de 10 horas y como se me duerme en el de 9, ¿para qué les duele el de 10? Muy bien, hay un libro que escribí que se llama Las Siete Caras del Amor, en la parte final hablo de los apegos y hablo de cómo se puede, cómo puede mejorar uno de los apegos. Muy bien, ahí vamos, preguntas. Tengo una pregunta pero no relacionada con el tema. Dígame, su pregunta no relacionada al tema. ¿Qué es lo que se llama? Sí. Sí. No. Bien, miren, en Génesis capítulo 6, no tiene nada que ver pero lo vamos a incluir. ¿Ok? Se habla acerca de los hijos de Dios. Mire, ¿qué le parece, hermano? Porque esta es una respuesta que duraría yo muchas horas. Pero lo que voy a hacer es voy a hacer esto. Permítame un segundo. A ver, déjame ver aquí. Aquí está. Yo di una clase que duró dos horas solamente hablando de los hijos de Dios. Hay algunas creencias que dicen que estos son el resultado de los ángeles teniendo intimidad con las mujeres. no. La manera en que tú descifras esta lección de los hijos de Dios tiene que ver totalmente con la palabra hebrea hijos de Dios. Lo que la palabra hebrea significa. Esto es, la palabra hebrea hijos de Dios viene del griego el que significa jueces de Dios. ¿Ok? Mire, esto es un tema de angiología. Los ángeles no tienen carne física. Para que usted pueda acostarse con un ángel es imposible porque los ángeles son espirituales, no tienen cuerpo físico. ¿Ok? No es posible que un ángel se acueste con una mujer ni un hombre con un ángel que sea. Porque los ángeles no tienen ni sexo para empezar lo que dice la escritura. Entonces, esa es una historia que se desarrolló, llama la atención, pero se desarrolló y que viene realmente de la idea grecorromana donde decían que los dioses venían a la tierra y tenían intimidad con las mujeres y tenían hijos como Aquiles que era un hijo entre los dioses y un ser humano. Es una idea de muchos años después pero aquí cuando habla de los hijos de Dios no hace referencia a ello sino a otra cosa. La mejor manera es que al hermano Luis le voy a mandar el enlace para que vea la lección por dos horas y ahí explico palabra por palabra ¿por qué le parece? Porque si no nos vamos a alargar y no, pero hijos de Dios es jueces o hijos de los poderosos es la diferencia. Lo verán la lección porque es mucho material que cubrir. Muy bien, preguntas más, hermano. y con esta pregunta nos vamos a descansar. Hermano. Quiero que me ayude Hebreos capítulo o capítulo 5 verso 11 adelante. Ok. Hebreos capítulo 5 11 en adelante. Muy bien, dice así. acerca de esto tenemos mucho que decir cinco ¿cómo se van? Dice y poco tiempo de explicar y difícil de explicarlo por cuanto a vos habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿De quién habla? De hermanos que tienen muchos años en la iglesia y no obedecen. No son espirituales. Se comportan como niños. Por eso dice os di a beber leche. O sea, no tienen los sentidos ejercitados en cuanto al bien y al mal. En cuanto a la decisión de obediencia. Habla de los hermanos que tienen mucho tiempo. Cuando un hermano tiene 20, 30 años en el evangelio pues ya es como que te voy a explicar otra vez por qué te tienes que congregar. Te voy a explicar por qué otra vez por qué tienes que orar. No, tú ya deberías de ser qué. Maestro. Habla de ese sentido. ¿Ok? Vamos a un descanso. Hermano. A ver. Sí. No sé. No sabemos. Ha habido cuando uno yo doy una clase muy interesante de apología. Es un libro que escribí. Y cuando hablamos de la apología hablamos de los autores de los libros. Específicamente de los libros del Antiguo y de los libros del Nuevo Testamento. Cuando vemos esto una de las cosas que hacemos es que vemos quién los escribió. ¿Y cómo sabemos quién escribió la carta de Hebreos? No se sabe porque el estilo parece de Pablo pero no en su totalidad. Hay algunas partes que que no son muy paulinas. O sea cuando tú estudias epigrafía que es el estudio de las palabras estudias el estilo de la escritura. Si tú me oyes predicar a mí yo tengo un estilo de predicación como otros hermanos. Si tú lees uno de mis libros yo tengo un estilo de escritura como otros hermanos. Aunque dos prediquemos de un mismo tema sabemos quién es por el estilo. En aquellos tiempos cuando escribían la carta sabías quién era por el estilo parece que es Pablo pero podría ser también Apolos también podría ser Bernabé. O sea se inclinan todos más por Pablo pero hay algunas cosas que no quedan seguras porque el estilo de escritura no está muy bien definido en ciertas partes y por eso no se puede decir fue Pablo pero posiblemente lo que sabemos es que es inspirada por el Espíritu Santo pero no sabemos si fue Pablo o no. Ok. agota en ellos la matrimonio Te nombrará a Él, nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos estás, todas mis lágrimas, en ti mismo serás, no importa dónde estés. Que tu Espíritu me guíes sin frontera, son las llaves de las penas, todas mis lágrimas, en ti mismo serás, no importa dónde estés. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!